Las elecciones en Bogotá dejaron un nuevo panorama en el cabildo distrital. Muchas son las caras nuevas que llegan, otras las que se van. Proyectos como el POT, el Metro, la intervención a la reserva Thomas Van der Hamen serán iniciativas que verán los nuevos concejales. Estas curules del Consejo de Bogotá a partir del próximo 1 de enero tendrán en su gran mayoría nuevas caras. Una de ellas es Diego Lacerna del Partido Verde, que a sus 35 años llega al cabildo distrital por primera vez. Su carrera política la inició como asesor de campaña de Juanita Gubertus. La principal pelea que yo voy a dar en el Consejo de Bogotá es ser constructivo, que podamos rescatar las cosas bien, que Peñalos está haciendo bien, que podamos rescatar las cosas que Petro hizo bien, que les demos continuidad y que salgamos de esa pelea pecueca entre los dos. El Centro Democrático también dio sorpresas. Él es Jorge Colmenares, hermano del fallecido Luis Andrés Colmenares, que con un poco más de 10 mil votos logró llegar al Consejo de Bogotá a sus 24 años. Bueno, desde ayer mismo hice mi compromiso con los padres, que empezaré a luchar por sus hijos, porque no quiero que el caso de mi hermano se siga replicando en otras familias. Entonces, desde ya me comprometo a luchar por esos niños, por esos jóvenes y por esos adolescentes. La coalición entre la Colombia Humana UP y Maíz también lleva una nueva sangre al Consejo de la Capital. Ana Teresa Bernal fue la cabeza de lista seguida de Heidi Sánchez del Movimiento Estudiantil Universitario. Entonces, esperamos que Bogotá salga muy bien de esta renovación y que Bogotá sea la ciudad que queremos, con aire limpio, con un sistema multimodal en el transporte, con educación superior para los jóvenes, gratuita y urgente, con planes para la inclusión social. Necesitamos una ciudad para la vida. Pero, ¿cómo entraron nuevas caras? Muchos de los que duraron años en el Cabildo Distrital se quemaron. Jorge Durán Silva y Venus Alvero Silva, del Partido Liberal. Roger Carrillo, quien fue la cabeza de la lista del Partido Conservador y el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, del Partido Colombia Justa y Libres, fueron algunos de los aspirantes que no les alcanzó para repetir un periodo en el Consejo de la Capital. ¡Gracias! ¡Gracias!